hola yo soy loli los invito a seguirme en todas mis redes sociales en este vídeo voy a realizar un dulcero navideño reciclando una botella de plástico espero que les guste y ahora sí les dejo con el paso a paso y 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 Gracias por ver el video. 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 Espero que les haya gustado este video. Es muy fácil de realizar. Y nos vemos en la próxima. Chau.